Hijo, aquí va mi crítica. Con la primera te di tan duro que en tu segundo intento te puse a hablar de política. Luego de esta me meten al manicomio y no son chistes, por estar tirándole algo que ya no existe. Soy lo que todavía no entendiste, sin varita mágica ni habrá cadabra, solo con palabras desapareciste. No es que yo sea inteligente, es que tú eres idiota, por eso los que te siguen escriben gente con J. Un reggaetonero que no sabe dónde queda el horizonte y que piensa que en el Everest hay rinoceronte. Eres tan animal que todavía no te enteraste que 6x8 son los tiempos en un compás musical. Que no sabe lo que es la izquierda ni la derecha y que piensa que en Latinoamérica solo hay indios con flecha. Eres diminuto como una glándula, tirarte a ti es más bajo que tirarle a una vedeta en un programa de farándula. Sigo perdiendo mi tiempo hablándola clara, tirándole a un reggaetonero que tiene dos nalgas en la cara. El único logro de tu vida que dio fruto fue 3 millones de memes burlándose de ti en menos de un minuto. Un señor lleno de ilusiones, me da ternura como en tus redes sociales pones tu email para contrataciones. 11 años en prisión creando expectativas en todos lados y el coliseo vacío con los boletos regalados. Yo estoy haciendo estadios a nivel internacional, el 17 de junio México Auditorio Nacional. Y tú estás haciendo discotecas que dan tristeza donde las mujeres entran gratis y te regalan la cerveza. Tú tienes cuatro fanáticos, yo tengo miles. Pregúntale a Baby Rasta que me vio tocar en Chile y brindamos con Zacapa después del conciertito. Y aunque te haya hecho el coro, si quieres tomar ron, yo lo invito. A ti te convierto en molécula cuando me planto como arúgula. Con mis rimas es brújula, tú te pierdes con brújula. De forma consonante y de manera crónica, pa' que coincidan los fonemas luego de vocales tónicas. Tú ser mejor que yo es solo una idea platónica. Te hago llorar sin cantar blues y sin tocar la armónica. Le traduzco a tu cerebro de corto entendimiento algo simple. Yo soy rápido y tú eres lento. Esto ni siquiera es una pelea. Soy como tu abuela, pegándote con la correa en este género. Yo soy el fucking rock and roll. Brillo sin sol, sin almorol, sin ser de charol. Yo soy la luz del farol, flama de fuego y alcohol. Soy tu dolor de cabeza sin paracetamol. Soy el que te vuelve a revivir, el que te enseña a escribir. Soy tu mamá y tu papá sin tenerte que parir. Soy el que te hará que te metas a la religión. Soy lo que te pasó por encima en forma de camión. El huracán que no pudo predecir el meteorólogo. Soy todo lo que te va a facturar el psicólogo. Lo que no ves venir, soy el knockout que te di. Soy todos en Puerto Rico burlándose de ti. Y el que los pone a caminar derechitos en fila. Soy Mohammed Ali, partiéndote la cara en Manila. Te saqué de la tumba, te saqué del panteón. Busquen la pala, la tierra y el ron. Traigan las flores de colores que hoy te volvemos a enterrar sin cura y sin pastores. Te saqué de la tumba, te saqué del panteón. Busquen la pala, la tierra y el ron. Traigan las flores de colores que hoy te volvemos a enterrar sin cura y sin pastores. Busquen la pala, la tierra y el ron Nunca antes visto en una batalla El primer rapero que llora Porque ni que me pasé de las rayas De niño fui diagnosticado con autismo Y mientras cabeceo escribo rimas Que la parten en cualquier tipo de ritmo Y me tiró hasta una persona ciega e invidente Que rapea más que tú con rimas mucho más inteligente Y si me equivoqué con los estereotipos Ahora estoy con el comité de olimpiadas especiales Trabajando en equipo Pero que tú estás haciendo compañero Si tú eres tan millonario te invito a donar tu dinero Pero tú no tienes ni pa' pagar un Nissan Primero págale los 100 mil dólares que le debes a Ángel Pagán Si yo estuviera en tu barco naufrago Me cuentan que en las barras no puedes pagar Ni tus propios tragos Y no hay nada de malo en no tener plata Pero tú dices que vendes fileta Y lo que trae es carne de lata La fantasía de presumir los millones que te faltan Es la razón por la cual los chamaquitos con pistolas te asaltan Tú promueves la mentira, yo la realidad pura En un mundo desigual donde hay niños comiendo basura Pero de un tipo como tú que más se puede esperar Vistiendo una camisa del Chapo y otra de Pablo Escobar Yo no soy comunista, socialista ni capitalista Creo en inventar algo nuevo, mejor di que soy idealista Creo en la igualdad de oportunidades infinitas Creo que la educación, salud y comida deberían ser gratuitas Creo que el que trabaja más que el otro merece ganar más Pero también creo en compartir lo que tengo con los demás Pero tú no compartes, lo único que comparte es mi tesoro Es la partida de culo que te di a ti y a los que te hicieron el coro Creo en Rafael Hernández que puso a cantar a los que creen en la estadidad Preciosa te llaman los hijos de la libertad Todos los días se aprende, hasta Mark Cantony la canta y ni siquiera el mismo la entiende Me he tirado fotos con personas importantes Aunque no piensen como yo, siguen siendo interesantes Mi hermano, tienes que aprender a diferenciar Una cosa es conocer y otra cosa es apoyar Creo en rapear con ojos críticos Creo en el pueblo por encima de cualquier político Pero tú crees en las pirámides para que los ricos estén cómodos Todos los pobres tienen que estar incómodos Y ni te diste cuenta de lo que nos robaron Por el capitalismo que defiendes con las cadenas de oro que te prestaron Sin saber apoyas a las dictaduras que desaparecieron, gente Solo por pensar diferente Puedes usar de referente a nuestra isla hermana Y al asesino Rafael Trujillo en Dominicana Puedes usar de ejemplo a Pinochet y a Videla Ir a Buenos Aires y hablar en Plaza de Mayo con las abuelas Creo en Serrat, Silvio Rodríguez, Violeta Parra Rubén Blades, León, Gieco, Víctor Jara y su guitarra Y como dice Ali Primera desde el cielo abierto Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Se acabó la clase historia voy a mis versos finales Empezamos por el jardín de infantes con las vocales El resi rima con la A, hoy tu papá te comerá Y la raja te la dejará más abierta que el canal de Panamá Tu letra malandra terminará escondida debajo del sofá de mamá Los reggaetoneros como tú los pongo a cantar cancioncitas de maná No son de verdad pero no termina el residente, ahora rima con la E Tú y tu comité de maleantes bebés chimpancés a la vez me hacen café Los hago purés desde que empecé nunca paré las vocales pa' ti Cuando rapeé sin usar ropíes porque rapeando soy como Maradona con Pelé Y aquí volví, nunca me fui, seguí rimando con la I Te partí, estás quieto como manica y tus vocales ya me las comí Soy un MC, cirujano del verso que opera sin bisturí Tu pedazo de cuervo de jabalí repartí mientras tomaba un daiquiri No, 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 no terminó el resi sigue con la O Te cogió, te clavó, te folló, te garchó, en efecto dominó el resi lo noqueó, lo mató, lo resucitó ahí de nuevo lo enterró Los tengo en sus mentes diciéndose a la madre que lo parió Yo sé quién soy, soy el que te sacó del iglú pero dime quién eres tú Tú eres el frontu que salió a guerrear y nunca volvió como manbru En la lista de los mejores rimando tú no formas parte del menú El residente te dio clases terminando con la U Con esta te tiro, te mando a retiro, te quito el respiro de un solo suspiro Te aplato y te tiro, no viro ni giro, tus rimas son sangrillo, soy un vampiro Soy un poeta de otro planeta y mi estilo no tiene etiqueta, mi letra completa Tiene una meta concreta, educar analfabetas Aquí traigo el alfabeto en forma de metralleta Decapitando palabras como los Z, los doy como pandereta Me los como como si fueran chuletas con la barriga repleta Hasta las tetas porque mi libreta nunca va a estar a dieta Cuando el residente aprieta empagan todas las maletas Y terminan pedaleando aunque no tengan bicicleta Te jugaste la ruleta y terminaste en la cuneta Y por estar abusando de ti animal ahora me busca peta Soy un torbellino, asesino en camino, no me ven y los adivino Los fulmino cuando rimo a fuego lento los cocino Con pepino comino tocino y sangre de sus intestinos Y nunca termino porque mis versos se reproducen como los chinos Con el coraje del octanaje salvaje que traje en mi lenguaje Los llevo en mi viaje sin pasaje y sin pagar peaje Sin aterrizaje en mi carruaje vuelan mirando el paisaje Cuando sin patines patina el mensaje sobre esta pista de patinaje En medio de una tormenta violenta el ambiente El rap se calienta con 1590 palabras y voy rumbo a 1700 Yo ya perdí la cuenta y mi barriga sigue hambrienta En el rap en español el residente representa Soy picante sin pimienta, refrescante como menta A la real academia la tengo de sirvienta Más herramientas que un mecánico este rapero hispánico Deja en estado de pánico a los MC británicos como harichota Sin bota, sin puerta y sin capota Tomen nota, mi rima nunca se agota porque flota por el mar de tus neuronas Rotas como una gaviota el que explota Tu carota de un golpe que brota en tu derrota Los idiotas como tú, yo los tengo de mascota Los pongo a pagar la cuota, el diccionario en bancarrota Y no me hacen daño porque todo lo que me tiren rebota como pelota Soy el cantante, amante de la rima consonante Llegó el comandante, siéntense mis estudiantes Como Willy Maze gigante, brillante como diamante Les doy de comer aunque esté cerrado el restaurante Peleando sin guantes contra mi propia trayectoria Los MC no me ven venir aunque coman zanahoria Soy el maestro de oratoria notoria Y puse a la gloria y a la victoria A tener sexo para hacer historia Esta rola mola sola y también vuela con sola Si quieren más en la estufa tengo otra cacerola Cuando me ven surfeando por encima de las olas Terminan locos tratando de morder su propia cola Con mi entrada en cabeza cuadrada, cerrada, poco preparada Y cada rima lanzada es una granada explotada Tuve al alfabeto y a todas sus letras secuestradas Trabajando para mí como empleada Después de darte bofetadas con patadas Freírte como empanada Ahora voy de retirada y tú sigues siendo nada Aquí terminó la novela contra el bailarín de merengue Que usa zapatos con escarcha y ropa con lentejuelas Tengo que parar si no voy a perder el control De comer tanto rapero chatarra ya me subió el colesterol Ya, 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 voy a parar Mil novecientas palabras Esto es un nuevo récord, mi gente Oye Los únicos que me pueden tirar a mí y clavarme bien duro Son mi hermano Gabriel y mi esposa Que si escribe un par de rimas me clava Pero nadie más Y le quiero pedir perdón a A la gente de mi disquera Este, a Neil Perdóname por haber hecho esta canción Yo sé que me dijeron que no tirara nada A Afo Perdón, de verdad A Pepo Mala mía Yo sé que estamos con la gira Con un montón de cosas Mala mía Pero es que esto me divierte Yo creo que voy a abrir una universidad de rehabilitación Para reggaetoneros que no saben escribir Oye Y mala mía Lía Que yo sé que me dijiste que no me rebajara Pero Es que es muy fácil Perdóname Polo También Perdón Cabrones Conmigo no pueden de corazón Quítense Segundo round y segundo round Cabrón Te clavé desde el principio Lo que pasa es que tuve un día libre Y me metí a esto Tranquilo Y yo alto en la casa Carraízo en la casa La perla en la casa La barriada Morales en la casa El sartén en la casa Puerto Rico en la casa Los veo en diciembre cabrones Oye Truco 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 Gracias.